Volvemos con Sonamix, ahí lo prometido es deuda, vamos a acomodarnos ya para hablar porque le contábamos hace un ratito que la asociación de clubes, la Confederación Argentina, dieron por finalizado sus torneos, es por eso que OTC lamentablemente se quedó sin competencia. Estamos en contacto con, ahí ustedes lo ven, Sergio Fabersani, presidente de Orea Tennis Club. Sergio, buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Y bueno, y la noticia que nos sorprendió a muchos, a ustedes quizá no tanto. Hola Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que a nosotros no nos sorprendió tanto, estamos esperando esta noticia, la confirmación, se termina un poco la incertidumbre que teníamos de a ver qué iba a pasar, y nos duele, sí, nos duele porque veníamos bien, veníamos perfilados, veníamos enfermos, así que estamos un poco adoloridos. Bueno, ¿cuánta bronca, no? Si uno tiene bronca con el plantel que había armado OTC, con cómo venía jugando, claro, candidato al ascenso y pasa esto. Y sí, bueno, pero tenemos que cuidarnos, hay que cuidarse, cuidar al prójimo, creo que fue la decisión más acertada. O sea, hay que cuidarse, la salud es lo más importante en este momento. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, sabemos esto, sabemos que la Liga nos sigue. ¿Qué sabés vos que nos puedas contar de qué es lo que va a pasar ahora para OTC y para el resto de los equipos en Argentina? Mira, nosotros mañana a la tarde tenemos una reunión con la gente del ADC, con el comité de crisis que se armó entre la CAP y la ADC y la ADJ, que es la asociación de jugadores, termina la temporada en el aspecto contractual. O sea, ver mañana de acuerdo a lo que nos dicen, nosotros nos vamos a juntar con el equipo en forma virtual, por supuesto, y vamos a terminar de cerrar el vínculo contractual con ellos. Eso se hace así siempre todas las temporadas. Y después ya empezar a pensar en lo que viene, en lo que va a venir, en una posible próxima temporada en Liga Argentina, la posibilidad de jugar la Liga Sudamericana, así que estamos en eso. Sergio, a ver, quizás la forma, a ver, por ahí la finalización era un poquito lo que se encaminaba, pero el que no haya ascensos, ¿eso quizás molesta un poco más? No, no molesta. Lo que pasa es que es un poco raro porque la Liga Nacional va a terminar, va a tener su... Y más que nada, sobre todo, por el tema de la certificación a las copas, eso también a nosotros nos... La posibilidad de pedir la plaza que creo que por derecho nos pertenece, por ejemplo, 4 en la Liga Sudamericana. Pero bueno, vamos a ver también si todos los equipos de Liga Nacional pueden seguir jugando Liga Nacional el año que viene. Justamente eso iba. ¿Cómo lo van a... ¿Cuándo lo van a saber lo de la Liga Sudamericana? Porque por ahí la gente no lo recuerda que la plaza era media plaza para el campeón del Super 4 y media plaza para el equipo que ascendía, el campeón de la Liga Argentina. Si era el mismo, obviamente, jugó a la Liga Sudamericana, media plaza no se juega, la otra media es de OTC. ¿Cuándo se va? ¿Podría saber eso? Yo creo que dentro de poco lo vamos a tener ya con certeza. Hablábamos fuera de aire, yo creo que hay un 90% de posibilidades de que la plaza sea nuestra. También hay que ser cautos, hay que ver si se juega la Liga Sudamericana, ¿cuándo comenzaría? Estamos pendientes todos de lo que pase con la pandemia que es de orden mundial. La Liga Sudamericana reúne a 16 equipos de todo el continente, así que es complicado, es complicado armarla, pero también para nosotros sería un aliciente para armar un equipo competitivo tener la plaza asegurada. Hablabas de cerrar revínculos. ¿Te referías a finiquitarlos temporada 19-20? ¿Pensando ya en la 20-21 que comenzaría en octubre? Claro, por eso decía que esto se hace siempre. Se cierra la temporada y de nuevo la siguiente temporada. Los jugadores tienen el vínculo contractual con nosotros durante la temporada. Se va renovando si se pretende el cuerpo técnico. ¿Cómo está? Esto es una cuestión que se va a... Bueno, a ver, porque se cortó ahí la última parte, Sergio. No te pudimos entender el final. Bueno, vamos a recuperar un ratito. Vamos repasando un poquitito lo que estaba diciendo. Vamos a tener comunicación telefónica porque nos quedan algunas cositas por hablar con Sergio Fevercani, presidente de OTC. Va a haber reunión para ver qué pasa. 90% de posibilidades de jugar la liga sudamericana. Insisto. Media plaza era para el campeón del Super 4 que le ganó OTC. La otra media plaza era para el equipo que ascendía. Si era el mismo que el campeón del Super 4, obviamente era plaza completa para ese equipo, justamente. Recordemos que OTC estaba, a ver, líder en su zona. Sí, era líder de la Conferencia Norte. Con un partido más, pero líder en fin. Lo cierto es que ahora a pensar en eso, también en la incertidumbre. Se terminó el campeonato para todos. Está bien, se libera OTC del cargo, entre comillas, de departamento, comida, sueldo de los jugadores. Pero, obviamente, ya sería bueno que la aversión de jugadores de clubes sería bueno, por ejemplo, ya tener un poco claro lo que puede suceder con la plaza. Sí, sobre todas las cosas para tratar de... Más allá de saber qué pasa con la plaza, una sudamericana que tampoco se puede asegurar que vaya a jugarse este año. Lo decía Sergio. Ahí está. Sergio, ¿cómo estás? Comunicación telefónica en este momento. ¿Nos recibís bien? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, nos había quedado colgada la última parte de la charla. Estábamos hablando sobre la situación de los jugadores. Sí, sí, exacto. Bueno, por eso te decía yo, nosotros vamos a terminar de definir eso este fin de semana con los chicos, nos vamos a juntar en forma virtual y determinar cómo seguimos. Esto es una cuestión que se hace todos los años. Cuando termina la temporada, se cancela la temporada, el contrato que tiene esa temporada, y se empieza a pensar en lo que vendrá. El famoso libre deuda. Claro, exactamente. Exactamente. Y bueno, nosotros queremos mantener una base, tener algo preparado por si se da lo de las Ligas Sudamericanas y si se da una nueva Liga Argentina. Así que queremos mantener una base y seguir ilusionados con lo que era el objetivo de este año, llegar alto en la Liga Argentina. Bueno, me imagino que dependiendo de los objetivos que tenga OTC, será el armado del plantel. Más allá del cariño que se le haya tomado el plantel actual, obviamente, otros objetivos más altos podría generar un recambio también. Y lo que pasa es que eso lo va a decidir el técnico. O sea, el técnico va a ser el que va a armar el equipo en base a lo que nosotros tengamos como presupuesto, también hay que tener en cuenta eso. Y bueno, el objetivo va a ser pelear arriba de nuevo. Nosotros nos quedamos muy ilusionados, por no usar otra palabra, con esta temporada. Entonces, creo que tenemos que ir a pelear arriba y tenemos juveniles muy buenos también que nos van a dar una mano, así que vamos a confiar en que vamos a hacer una buena temporada la que viene. Y en estas pocas horas, Sergio, ¿pudiste hablar con alguno de los jugadores? ¿Te escribieron? ¿El propio técnico también? Sí, sí, nosotros estamos en contacto constante con ellos. Yo hoy al mediodía estuve hablando con Leviriar, con Maxi Martín, que es el capitán y que era el encargado de recibir la noticia por parte de nosotros, los dirigentes. Entonces, les comuniqué lo que pasaba y bueno, estamos esperando la reunión que comenté que tenemos mañana con la ADC y después tendremos la reunión con los jugadores para terminar todo. Más que saber cuándo se retome la Liga Argentina, ¿ustedes quisieran saber qué pasará con la Sudamericana? ¿O es pensando en la plaza, a eso me refiero? Saber si jugamos la Sudamericana nos da un poder de negociación importante al momento de incentivar a los jugadores para que se queden o que vengan o verá. Así que estaría bueno saber eso, lo de la plaza. También hay incertidumbre en cuándo se va a jugar la Liga Sudamericana. Si la Liga Nacional está tan interesada en terminar su competencia para ver quiénes clasifican a las copas, es porque en algún momento se va a jugar la Liga Sudamericana y la Liga de las Américas. Así que eso también nos da una esperanza de que se juegue. Pero hay que ser cautos porque no se sabe qué va a pasar con la pandemia y lo sanitario. Bueno, la clave del éxito es el plan B, decía Carlos Bianchi. Me imagino que ustedes están trabajando en eso. Pero la pregunta mía es, Leo Iriar, ¿cuántas chances hay que siga el técnico Rosalino? Nosotros estuvimos hablando justamente hace una semana de eso y yo creo que hay un 99% de que Leo siga en hora. Buena noticia. Puños apretados ya ahí por acá en el estudio, te digo, se ha hecho, ¿eh? La noticia, la... Creo que la noticia más importante es... Es tremenda. Bueno, bueno, yo creo que Leo ha hecho muy bien su trabajo. Él, nosotros estuvimos reunidos, como le contaba, y hemos abierto varios frentes de proyección para lo que viene y, bueno, es interesante el trabajo que está haciendo él. A nosotros nos gusta y me parece que para encarar una temporada entera y con aspiraciones me parece que viene bien la conducción de Leo. Bueno, ¿algo más, chicos? No, bueno. Golpetito, Sergio. Muchísimas gracias por tu tiempo y buenas noticias nos has dejado esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias. Abrazo.